Sabe que no canta bien, pero canta su canción. Se refugia en un papel, escribiendo un corazón, un corazón, un corazón. Se apena por lo que fue, se refugia en un farol. Siente aire este placer cuando llueve y sale el sol, y sale el sol, y sale el sol. Se tortura para ver los problemas de una flow, de una flow, de una flow. Sabe que no canta bien, pero canta su canción. Está sola sin querer, cuando piensa en el amor. Siente aire este placer cuando llueve y sale el sol, y sale el sol, y sale el sol. Se tortura para ver los problemas de una flow. Sabe que no canta bien, cuando canta rock and roll. Se tortura para ver los problemas de una flow. Sabe que no canta bien, cuando canta su canción. Se tortura para ver los problemas de una flow. Sabe que no canta bien, cuando canta rock and roll. Se tortura para ver los problemas de una flow. No, el spoiler es para ver los problemas de una flow. Al cavallo es de fondo, se sambuna que ven a el desarrollo de una escalera. Los problemas de una transformación. Suscríbete al canal. No se ま bum case para ver los problemas de una huércie. No se Atl40. El influye en el independence de cultures. Certos � shortly del cambio. Tiene que NOL. Entré varios problemas de una cuando unasta matériajaja.